hola amigas y amigos soy danny45 y esto es american wilds saludos a los 26 suscriptores y a todos los que estén mirando este vídeo les agradezco por darse una vuelta por el canal hoy vamos a dar la vuelta en este precioso mapa llamado level challenge nivel desafío y lo vamos a hacer con una linda chevrolet trailblazer del año 2003 levantada con ruedas un tanto modificada iniciamos casual y vamos a dar la vuelta al mapa ya que este mapa no tiene aserradero no tiene no tiene nada y la trailblazer tampoco tiene nada para cargar si tiene unas ruedas como ahí se ven muy grandes de mucho diámetro son neumáticos muy buen dibujo los dientes tienen tanto diámetro las ruedas que parecen finas angostas pero sigue siendo un ruedón vamos a escucharla ojo suena como un corvette buenísimas luces buenísimas luces el interior vidrios ahumados oscuros esta es una camioneta para cuatro plazas como ahí se ven cuatro butacas tienen pinta de cómodas tiene el tablero el display de spin tires pero abajo en azul tiene el de la camioneta se ve bueno está un poco tapado el volante gira vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta tenía poco combustible ahí llenamos el tanque y nos volamos así nos da la bienvenida el mapa bien qué bienvenida guau man esta trailblazer es del 2003 la trailblazer se hizo en estados unidos del 2002 al 2008 después nunca más sé que se hace en brasil y creo que en rusia se sigue haciendo al día de hoy pero no son motores V8 son tienen dos motores una cuatro cilindros 2.8 2.800 centímetros cúbicos unos 200 caballos a diésel y otro un V6 3.600 centímetros cúbicos de unos de unos 280 caballos a gasolina o nafta como le decimos acá en el río La Plata que zanja que zanja le dijeron a una al agua pato al agua pato sube linda Chevy linda Chevy y 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 porque acá lo más fácil es orientarse apenas apenas se ve el sendero ah un cauce de río o arroyo o lo que sea sube una cosita la Chevy es un vehículo familiar pero está un poquito tocado un poquito levantada esa suspensión no es de fábrica otra vez otra vez al agua por favor en serio en serio hay que subir eso moncheville barbaridad pero esos son más de 45 grados en serio bien lo que acaba de subir este animal por favor eso eran más de 45 grados y se lo subió con la camioneta de la tía la camioneta familiar por favor qué disparate es un vehículo grande tiene más de 5 metros de largo pesado estas trailblazer americanas venían con chasis bueno las de ahora creo que también tienen chasis o sea son vehículos bien pesados fuertes y pesados grandes no son para esto pero de última esa es la gracia del video hacer algo con con un vehículo que no está hecho para esto no tiene las mejores condiciones para hacer esto si serán grandes las ruedas que el vehículo teniendo 5 metros de largo no no parecen unas ruedotas muy sobredimensionada les queda bastante bien a la camioneta y son enormes las ruedas por lo menos y así y 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 No me acuerdo de esta parte, pero sí, es por acá. Este mapa lo hice una vez para ver si había quedado bien instalado. Y no más. Por eso que no me acuerdo tanto. Vamos Chevy, sabemos que trepas bien. Con todos esos kilos de más que tenés. La trepadora, a esta le voy a poner la trepadora. Es impresionante lo que sube. Rico mapa, rico mapa. Viste, Piero, lo que hablábamos la otra vez de que estos spintar viejos son para pasear. A mí me encanta pasear así, te digo. Muy lindo paseo, muy agradable paseo. Y me encantaría hacerlo multijugador, dos, tres camionetas, cuatro. Espectacular. Espectacular. Opa, otra vez el arroyo. Maraguapato. Maraguapato. Far, otra vez la... Maraguapato. No me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Tengo la tómalera. Maraguapato. Sí, la tarde. Pará, una parte que está supecatada. Bien, ya se le viene el águén. Marcá, yo les quiero. Bien, parece que se termina el mundo ahí Ok, ok, ok Y esta no daña nada, ¿eh? 33 de daño, ¿eh? Aguanta 2.500 Oh, man, estas zanjas son peligrosas Ahí se ve bien el diagrama de suspensión Las barras Otra vez al agua Agua hasta las patillas Tiene una snorkel ahí Así que ahogarse el motor no se va a ahogar A menos que llegue hasta ahí el agua Hasta el techo Unos ruidos a chapa Los troncos pegando en la chapa En el chasis y en las barras de suspensión Un besito al árbol Oh, oh , oh, 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 oh BILLY Ah, si... es por ahí God Dammit, ¿cómo vas a subir eso? cómo va a subir es m otra vez los 45 grados no vuelques a peor es una tierra fina que patina en la rueda come on Chevy, come on creo que ni con la baja sube esto acá no va a quedar otra que que winchearnos verdad Chevy o sea es excelente el vehículo pero no hace milagros digamos usamos el malacate que para eso está y listo ahí va milagros no hace la camioneta oh 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 no 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 damn hay una zanja ahí que si no no vuelca la Hay que poner bien las ruedas porque si no estamos en el horno. No encaró eh. No encaró por ahí. Ok man. Pero estamos arriba. Masanja. Ok. Ok man. You win. Está bravo esta parte eh. Ojo. Está bravo esta parte. Opa. Otra vez. Otra vez al arroyo. A ver como le hacemos. Despacito. Pero esto no va a poder con esto. Es demasiado. Otra vez los 45 grados. Fuck. Vamos Chevy. Casi le pongo la rueda a esa ahí. Ahí. Vamos. Mordé ahí. Mordé. Mirá como está loco. Esos son. Yo creo que son más de 45 grados. Es pedirle mucho a tremenda camioneta de grande y pesada. Y lo subió igual. Qué hijo. Impresionante. Impresionante la camioneta de la tía. Muy recomendable. Muy recomendable. Así de gusto pasear. Vamos. Acá un poco se pierde el sendero. Vamos. Mapa. A la derecha. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Otra vez al agua. Sí. Otra vez al agua Chevy. Sin volcar eh. Sin volcar. Sin volcar. Hay un buraco ahí también. No me quiero caer ahí porque. Seguramente vuelque. Ok. Ok. Parate. Ok. Parate. Ojo. Impresionante loco. Impresionante. Impresionante lo que trepa aún. Qué. Contata. Ojo. Vácil. Qué piano. Tres puntos. Esos. Se hizo la noche. Se hizo la noche. Otra vez al arroyo. Muy rico mapa. Sube. ¡Gelo, Mario! Es un tanque de guerra la camioneta esta. Es un tanque. Grande, pesada. Al agua. Al agua pato. Eso. Un tanque. Sí. Estaban ahí. Casi los pisos. ¡No! 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 No he comido nada de combustible Igual si no cargamos no pasaba nada Excelente Chevy Trailblazer amigos Ya quiero Piero y Jorge que me digan que les pareció esta Chevy Para mi es espectacular, se las recomiendo Si es que pueden tirar el juego con sus computadoras Les recomiendo que prueben esta Chevy Ya vieron algo de lo que es capaz Y suena riquísimo Típico motor B8 A gasolina Me comentan que les pareció el paseo Que les pareció el mapa Yo les digo hasta la próxima Y cuídense Típico motor B8 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 Gracias.